Música ¡Bien! 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 Última. ¡Ah! ¿Ves? ¡Dos tres de cada, vamos a ver! ¡Preparado, listo, va! ¡Preparado, listo, va! ¡Preparado, listo, va! ¡Ah! 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 ¡Dos tres de cada, vamos a ver! ¡Ah! 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 32,